¿Qué es la oposición de los ciudadanos? ¿Qué es la oposición de los ciudadanos? Sin tener los datos hay muchos más factores que están en contra de ubicarlo allí, teniendo en cuenta que todos estamos de acuerdo en que haría falta, que a favor. Y cabe la duda de que en realidad lo que haya detrás fondo es un interés personal, que no lo creo, la verdad, pero sí que me parece que podría ser partidista. Y de hecho no tiene ningún sentido que el propio Partido Popular del Ayuntamiento de Segovia esté a favor de ubicarlo en esa localización. Hay mucha falta de transparencia en general en muchas cuestiones. Yo creo que otra vez en el caso de Segovia 21 hay muchas semejanzas con lo que ha ocurrido en Caja Segovia. Incluso en el antiguo Consejo de Administración, ahora sabéis que está en manos de una gestora, pero había personas que estaban en los dos sitios, en Caja Segovia. En fin, parece que demasiadas similitudes y desde luego lo que es común es la absoluta falta de transparencia. Es un proyecto del que no se había hablado previamente, que parece que se ha planificado o que les ha surgido la idea de un día para otro, para ponerlo en marcha casi de forma inmediata. No se sabe exactamente cómo se van a afrontar los pagos después del dinero que se reciba de la Junta de Castilla y León. Y hay otros muchos proyectos que estaban ya pensados, planificados, incluso a medias, que habría que plantearse terminar antes de hablar de eso. Y luego hay que dar solución al Teatro Cervantes, que una buena solución sería ubicar ahí el Palacio de Congresos y se acabarían, se zanjarían muchos conflictos que llevan mucho tiempo intentando darle solución.